Me quieren ver en camisa de un separado Enemigos ocultos que no venísen más caros No sé qué, pero me ha salido rana Desde aquel momento tengo la cosa más clara Las heridas abiertas ya no sanas La alambre de espino que va indicando el camino a la nada De la nada es que venimos, pero en algo nos convertimos Todo gracias a mí, la, 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 la Gracias a los ritmos, al sonido y a las vueltas Que nos dio la vida para tener las respuestas Gracias a mi familia y a la calle a mis hermanos Y a todo aquel que me atendió a su mano Un palo seguro si produce blanco O se lleva el sello de la LV Gang Estilo propio suena original Olifax en los tracks Al contrario que esos wax Que no quieren ver atrás Pero no se le va a dar ¿Por qué no me van a ver en camisa de un cepara? Le prometí a mi madre que la compraría una casa De un chain y diamantes en la cara Al que de lo mío nunca le va a faltar nada ¿Por qué no me van a ver en camisa de un cepara? ¿Por qué no me van a ver en camisa de un cepara? En enemigos ocultos que no ven y se mascaran Tampoco he traicionado Siempre he saldado mis cuentas Libros son soldados sin llevar una cuarenta A donde he llegado cabrón a mi me respeto Me respeto Porque yo siempre he mostrado respeto Me respeto LV Gang Muy alto Muy alto Muy alto